Mientras respiras, la vida cambia, lo que niegas te somete, lo que aspetta te transforma, caminando hacia la orilla, trasera la orilla finera, que es bastante un sincretillo, caminando más allá, hasta llegar al final de nada, de tu mirada. Hacemos del día un gesto, con nuestro ser invisible, inhalando rumbo a rumbo el aire de la esperanza, olvidándose del miedo, respirando, respirando con el alma, que el tiempo es libre al oír, que sea el alma entre tus besos, que sea el puente azul añil, donde soportes cualquier tormento. Con la virtud de la ilusión, de ser la sal para la esperanza, Mientras respiras, mientras respiras, cambia la vida, la vida cambia. Mientras respiras, en la intención de un super giro, respires fuerza, Mientras respiras, mientras respiras, viajas camino, que hay al final en la esperanza, Mientras respiras, mientras respiras, y mientras respiras, La gente somete, me transforma en lo que acepta Cambia ya hacia la orilla atrás de la orilla tu infel El tiempo de entre a sus flores y dan las ramas Con la quietud de la ilusión de ser la salud para la esperanza Mientras respiro, respiro Mientras respiras y respiramos cambia la vida Mientras respiro y respiramos La vida cambia La vida cambia la vida El tiempo, a pesar de que el tiempo estaba así, un tiempo bonito para hacer cualquier cosa Porque el tiempo ya no solamente lucia los oleados, sino la lluvia, la lluvia es una bendición El agua es la luz Y hoy estamos aquí para ellos, para celebrar la vida Y darles las gracias a Chema Muñoz A este gran pedazo de artista que tenemos Que ha participado tantas veces con nosotros Pero como ustedes lo oyen cantando, lo poniendo leemos en su voz a los poemas de Esteban Se transforman todo dentro ¿Bien? Los que son de los poemas Son tuyos Son tuyos Son tuyos Chema ¿Eres un también espiritual entre él, Esteban y un ser de otros? Pues me acabo de llevarme a sorprender Pero fíjense, lo que es ser un profesional Lo que hace en el Chema Muñoz Porque le das con Pono A lo largo de la vida que me estuvo con él Actuando y haciendo actos Pues te sorprende de esta manera Pero aquí estamos Y le queremos dar las gracias a ustedes Tanto al Instituto de Estudio Hispánico Por dejarnos hacer estas presentaciones Y de un instituto del cual también lo ponemos antes El alcalde quería estar Pero está en una reunión Y a lo mejor se retrasa un poquito Al menos bien y al menos no Yo dije antes que ¿Lo podemos perdonar? Sí, bueno, ya veremos Ya veremos Yo no lo perdonaría Ah, mejor ni siquiera O sea que ya es castigado Lo ha pensado Y ahora continuamos con Esteban Un paso a Esteban Para que él hable de la ley Pues muchas gracias por estar aquí hoy En un día que Algunas personas estaban asustadas Porque pensaban que Podía caer en un nubio universal Pero bueno Como verán Yo soy una persona muy optimista Y de los momentos complicados Siempre saco Intento sacar Lo mejor de ese momento Y cuando venía para acá Lo que pude observar Es un paisaje maravilloso Un río de nubes increíble Y bueno, como dice el parte meteorológico a veces Nubes y claras Y bueno, con esas nubes y claras llegamos aquí con optimismo Con ganas de verles De celebrarnos Porque se trata de celebrarnos ¿No? Este tema que Chema Muñoz ha compuesto y ha desarrollado Está conectado Él decía que de alguna forma Hay una conexión entre personas que tienen la capacidad de crear Y yo creo que la capacidad de crear la tenemos todas las personas La cuestión está en sintonizar En vibrar en la misma frecuencia Para que coincida y se produzca una sinergia Que haga posible que fluya la comunicación Ah, miren, no sé, ¿Usted me ha dado ahora? Sí, sí Fluido 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 Habla de Respira El libro en principio no se iba a llamar Respira Pero desde que se escribió el libro hace cuatro años hasta que se publica Que hace un mes vico Hemos tenido muchas presentaciones ya Pero lleva un mes y algo El 1 de abril empezamos Desde esos cuatro años ¿Qué hicimos? Que respirar Porque aquí tenemos personas que escriben y escriben muy bien Conocen mucho de literatura Saben que cuando se escribe hay que dejar que macerar esas letras Esos libros hay que dejar que tengan el aplomo Y que tengan la consistencia Y para eso se necesita tiempo Para eso se necesita respirar Y les voy a hablar un poco de qué va todo esto de la respiración Fíjense que cuando le pregunto a algunas personas Le digo, oye, ¿qué es lo más importante en tu vida? Empezamos con la cabecita, ¿verdad? A ver, lo más importante es por mi hijo Ah, por mi pareja Mi padre Empezamos a buscar Buscar gente Buscar la zona Digo, bueno, pero algo tuyo Oh, ¿quemás un hijo? Sí, pero imagina que tú quieras un hijo Pues, no sé, mi casa Nos vamos a las cosas materiales Entonces ya claro Ya me quedamos al medio Trápate la boca y la nariz Yo? No puedo respirar Ni por eso Lo más importante que tenemos es la respiración Y fíjense qué curioso Que la respiración Que a veces no le damos importancia En neurociencia Podemos escuchar a los científicos como González Castellano O como divulgadores científicos como Mario Luzo Puz Que te hablan de que la calidad de la respiración Determina la calidad de tu vida Cuando respiramos mal, enfermamos La respiración por dentro, por la boca No es nada que nos haga Se inspira Se inspira por la boca A veces hay problemas O más costumbre Bueno, por la respiración por la boca Fíjense que una respiración por la boca ¿Quién suele hacer la respiración por la boca? ¿En qué momento de la vida lo suelen hacer? De los últimos minutos de nuestra vida Cuando ya no podemos inspirar por la boca Y ahí exhalando Pues fíjense que esto de la respiración Cuando se le pregunta a alguien Bueno, lo más importante Para tirar la respiración Bien Ahora ¿A ver cuánto tiempo aguanta sin respirar? Entonces Claro, hay personas que aguantan 30 segundos Otros 20 segundos Otros hasta 3 minutos Si están bien entrenados Pues eso que ocurre En ese tiempo Vamos a correr 30 segundos El momento que hace Vamos a hacer ese ejercicio ¿Les parece? Vamos a ver Vamos a... Vamos a... Un, dos, tres Ya está Más ¿Seguro? Hay algunos que van a estar más Eso que ocurre ahora Es el momento presente No hay otro tiempo No hay otro tiempo No hay otro tiempo Y fíjense Eso que ocurre en ese momento presente En este instante de 30 segundos Es exactamente lo mismo ocurre en la vida entera En 80 100 años 120 años Exactamente lo mismo Cuando nacemos Hacemos esto, ¿verdad? Y... 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 Y cuando... Fallecemos Cuando el cuerpo muere Exhalamos En medio Puede pasar 50 años 100 años O 120 años Ahí ocurre todo Fíjense que Qué curioso, ¿no? Que lo que ocurre en 30 segundos Puede ocurrir en una vida entera La calidad De esos 30 segundos Porque en 30 segundos Se pueden hacer muchas cosas O en dos minutos Se pueden hacer muchas cosas La calidad De ese tiempo Es lo mismo Que la calidad del tiempo De 80 o 100 años Igual Si Ese tiempo Ese momento presente Que vamos trasladando De 30 en 30 O de... O de... Minuto en minuto Eh... Lo que hacemos en ese tiempo Es lo que realmente Suma En nuestra vida O enfado O carreros La guerra ¿No? Todas esas emociones Que... Muchas veces Nos atlógen Los pensamientos De futuro Los pensamientos Del pasado Que nos llevan A tener situaciones depresivas Los pensamientos Del futuro Que nos llevan A la sociedad Todo lo que sea Proyectar Eh... A otro tiempo Me lleva a la ansiedad Quiero conseguir Quiero llegar Quiero... Y en ese quiero llegar Me estoy olvidando De que tengo un vehículo hermano Me estoy olvidando Que tengo un niño en brazo Me estoy olvidando Que tengo una familia Me estoy olvidando Que voy acompañado De otra persona Y que la estoy dejando atrás Que no la estoy escuchando Que no somos conscientes De la presencia del otro Nos ocurre, ¿verdad? A todos nos ocurre Que muchas veces El que está libre de culpo Que tiene la primera pieza O sea que Eso es así Por eso En todas las presentaciones Hablamos de la comunicación asertiva ¿Qué es eso De la comunicación asertiva? Bueno A lo largo de la tarde Vamos a ir donde nos cuenta Hablando del taller Pero Lo principal Está en la escucha activa ¿Cómo escuchamos? Si realmente escuchamos Otra cuestión importante La presencia ¿Estamos realmente presentes? Cuando Estamos hablando con alguien O estamos Si, no ¿Estás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, espera, te voy a decir ¿Cómo estás? Espera, espera, te voy a decir ¿Cómo estás? ¿Para eso? Te voy a decir ¿Cómo estás? ¿Para eso? Te voy a decir ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos ocurre, ¿verdad? Nos ocurre mucho, ¿no? Bueno, pues La comunicación asertiva De eso se trata Si no tenemos una escucha activa Por ejemplo Quien tiene niños Sonidos Por ejemplo Tienen chicos jóvenes Bueno Quien no los tiene Mesa O han tenido, ¿no? ¿Cuándo se producen los conflictos? Vamos Provínsemos los niños Entre parejas Puede ser la pareja de abuelo Puede ser la pareja sentimental Entre parejas ¿Cuándo se producen los conflictos? Ah, es que yo pensé Y tú estabas diciendo No sé qué Coño ¿Eh? Coño Escucha Parate a terminar De escuchar Lo que estás diciendo Nos adelantamos ¡No! ¡Que yo! Espera, espera un momento Es que yo no te voy a decir eso O resulta que al final Te quiere decir lo mismo Entonces La escucha activa Es fundamental Para una comunicación asertiva Comunicación asertiva Comunicación asertiva Es Montar En el diablo Es Tiempo Es también algo fundamental Queremos Tener claro La respuesta O la reacción Respondemos O reaccionamos Cuando Brasiliana Es para ganar Vamos a hacerlo Brasiliana Yo ahora mismo te digo a ti ¿Dónde vas o Brasiliana? Una vez Y le acionas con esto ¿Qué puede haber dicho? Perdón, doctor Perdón, doctor A mi marido no le gusta que me esté la razón ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi marido? ¿No? Y tú estuve marca de distancia ¿A qué pasa? Hay confianza Pero eso es Brasiliana ¿No hay yo esto? ¿Por qué hay una confianza? Fíjense qué importante es eso Confianza Clave Si no hay confianza Empezamos a tener problemas Si no hay confianza Lo mejor es mantener a distancia Entonces, ¿qué se antepone la confianza? El respeto El respeto hacia otro Y el respeto hacia uno mismo Primero, primero tenemos que respetarnos Sentirnos respetados por nosotros No esperamos que nos respetemos demás Si nosotros no nos respetamos Fundamental El respeto por ti mismo Entonces, ese respeto por mí Me permite a mí conectar con ella Con respeto ¿No? Y nos acercamos a la vida En que tenemos confianza para acercarnos Ahí entra la confianza Lo que ella permita Acepte entrar en su espacio Y yo permita Y acepte entrar en mi espacio No se trata de que el otro te dé permiso Se trata de que tenemos que darnos permiso a nosotros Darnos permiso Para permitir que el otro entre o no entre Por mi marido que sea Por mi hijo que sea Por mi padre que sea Piense lo que digo, ¿eh? Porque a los niños muchas veces Tiramos test Y eso es un error Como hemos sufrido mucho de nosotros Cuando nos ocurrió Entonces, se trata de reaccionar o de responder La respuesta siempre necesita tiempo Necesita un mínimo de tiempo Como que hay personas que responden muy rápido Porque tienen la gran capacidad Por ejemplo, una persona que tiene la gran capacidad lectora Puede leer mucho más rápido Y entender mucho mejor un texto, ¿no? Pero hay otra persona que necesita un poquito de tiempo Nadie es mejor que nadie por eso Necesita un poquito más de tiempo ¿Para qué? Para no reaccionar Oye, ¿qué te pareció el libro? Ah, muy bien y tal Y resulta que han leído dos páginas ¿No? Entonces, te das tiempo Para responder No, no responda No hay necesidad de responder inmediatamente Entonces, es importante Esa respuesta y no reacción Eso tiene que ver con las piedras ¿Se acuerdan cuando nos decían? Mi niño, cuéntate a diez ¿Eh? No prometas la pata ¿Verdad? Que los abuelos, nuestros abuelas Especialmente las abuelas Que sabían mucho Sabían mucho Saben Y saben Y saben ¿Verdad? Si quieren Bueno, pues De eso se trata Se trata De darnos tiempo De permitirnos tiempo Para respirar Para responder Y para comunicarnos De forma correcta De forma asertiva Asertividad Significa Comunicarse Con amor ¿Qué dice? Que al final el amor aparece en todo El amor está aquí entre todos nosotros Posiblemente En esta comunicación Que tienen mantenido con ustedes Hay momentos en que se les va La mente A cosas que tienen que ver Con lo que estamos hablando Recuerdo Que Temos que han vivido Que tienen relación con esto Con las civilizaciones Con las respuestas Con las relaciones Con las relaciones Lo otro tipo de cosas Pero vuelven al revés Y eso De eso se trata El estar aquí Y ahora presente Nuestra mente No tiene que ver Tremenda Si Hasta siempre Tuve un momento Y de eso hablaremos luego Hablaremos luego De el rumiado ¿Eh? De el rumiado de la mente Bueno Eh... Eh... Mira, 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 la otra vez La otra vez La otra vez Sí El vino es mejor en tu boca Te llamas más tierno en tu boca La noche en tu cuerpo es más corta Estoy enfermando de amor Quisiera Quisiera mirarte Quisiera mirarte Quisiera ser mucho en tu piel Pensar que fue todo con sí Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre o mujer Tenerte como cosa mía Y no poderme lo creer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Quisiera mirarte a tu pecho La miel del amanecer, tus sonrejos buscándose entrar, llegar al final de tu ser, bailar del mar de la sol, cuerpo a cuerpo tú y yo, fundirme contigo en la sombra, y hacer un problema de amor, y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía, y yo no ver y me lo creer, también, mía, 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 que eres parte de mi bien, conocerte fue mi suerte, y amarte es un placer, mujer, no, 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 me lo creer, también, mía, 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 Gracias por ver el video.